Los Mochis, Sinaloa, las finas manos de la artesana Petra Leyva González, indígena rarámuri desplazada, asentada en la comunidad del Vado, Choix, logra el premio nacional de la cerámica, tal que Paque 2018, en su 42 edición que se desarrolla del 21. El 21 al 29 de julio. Lee también, museos de Sinaloa, espacios atractivos para visitar la artesana logró el galardón con una olla, una preciosa pieza de barro. Ella forma parte de la delegación de artesanos de Sinaloa conformada por 15 integrantes de todo el estado, que participaron en este tradicional concurso que se celebra en esta ciudad del estado de Jalisco, donde participan los mejores artesanos del país en diferentes categorías. Foto, el debate. La ceremonia de premiación se celebrará a las 7 horas de este día, en el patio San Pedro, Centro Cultural El Refugio, de Talquepaque, Jalisco. Esta es la primera vez que una artesana del municipio de Choix participa en este certamen nacional de la cerámica. Lee también, de la Crua, la exposición más visitada en la historia del Louvre. En este dicho concurso y expoventa de artesanías, es organizado por la Secretaría de Cultura, el Estado de Jalisco y el Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías, FonArc, y tiene por objetivo promover y fomentar la recuperación y la preservación de las técnicas y diseños tradicionales de la alfarería mexicana, así como estimular la creatividad. En esta nota, reconocimiento Artesanías Premio Nacional de la Cerámica Tlaquepaque Choix Petra Leiva González.